Con Angelita te quiero guarachar Alguien con el tumbador Y que hagamos de nada pa' todos bailar Y de aquí con el timbal Repiquen los cueros pa' que gocen tan buenos sonar los cueros El timbal, la conga, también el bongo Todo el mundo salió a bailar ¡Sabor! Con Angelita te quiero guarachar Venga a gozar mi negra Que caiga moderna pa' todo bailar Con Angelita te quiero guarachar Y de aquí con el cuero pa' que gocen tan buenos sonar los cueros Con el tumbador y el timbal El timbal, la conga, también el bongo ¡Dilo! ¡Bongo a Chemi! ¡Bongo a Chemi, y'all! ¡Túmbalo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El timbal, el timbal El timbal, el timbal El timbal ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Gracias!